Originario de Nicolás Romero, Sergio Mancilla Guzmán, nació el 4 de mayo de 1935 e inició su actividad política en 1962 en la CNOP Juvenil y ha ocupado varios cargos dentro del PRI Estatal y en el Servicio Público. Yo creo que lo más importante de nuestro partido son el haber mantenido durante todos los años de su nación principios fundamentales de la problemática profunda del pueblo mexicano, cuál es la justicia social, la necesidad de luchar por la justicia social. Su lucha social es en favor del sector campesino y obrero, donde ha sido representante permanentemente. Tuve las oportunidades de ser representante social y popular en virtud de una identificación con los actores que tenían necesidades, que tienen necesidades, con los actores que son capaces de organizarse para la lucha social. Como servidor público en 1982 ocupó el cargo de presidente municipal de Naucalpan y fue titular de la Secretaría del Trabajo Estatal. El compromiso de los que luchamos en política es porque eso, que no prevalezcan esas injusticias, que sea posible instaurar procedimientos para un mejor equilibrio de la sociedad y mayores oportunidades para las familias y sobre todo para las nuevas generaciones. Fue docente en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en Naucalpan y actualmente es director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Investigador y escritor Sergio Mancilla es impulsor del desarrollo de la educación como palanca para lograr el desarrollo del país. De lo que puedo sentir muy propio es de haberme incorporado a corrientes que lucharon por la democracia. Yo creo mucho en la participación de la gente para que los problemas de la sociedad se vayan resolviendo. Honrado por la entrega de la presea a Gustavo Vázprada, por su trayectoria y labor social en beneficio de los mexiquenses, Mancilla Guzmán dedica este reconocimiento a quienes lo han acompañado a lo largo de este camino, que suman ya 51 años en el PRI. A mis compañeros militantes de toda la vida, a los que me acompañaron y me acompañan todavía.